13 de diciembre del año 80 a las 3.24 AM Nací un niño blanco con ojos azules, cabello castaño La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sufrí de emoción Lloraba inquietamente con ter mera pregunta ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló Un niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y vuelve a no alcanzar y quería llorar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a panar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami Y yo era como mujer, nada se le negó Si en todo se consintió Creído y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene carro de daño y viste de armar y no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegue esta grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre diecisiete del año dos mil tres Ya no es un niño, ya tiene veintitrés La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas También consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía a mi hijo nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos Ten piedad mi Dios Le importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel más sufrió su madre Y murió El hijo ahora analiza lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer Estoy solo aquí en mi celda triste y recordando Pagando una condena porque yo a un hombre he matado Pensando siempre en mi madre que toda su vida por mi luchó Que los consejos que ella me daban en mi cabeza jamás entró Solo espero que ella desde el cielo me escuche y me pueda perdonar Yo era un hombre que tenía todo pero nunca tuve jamás un papá Que había cosas que quería contarle y no me animaba y tuve que callar Fueron pasando los meses en mi celda un día un hombre llegó De mí el pelo muy blanco y de ojos azules igual que yo Según Dios ya lleva 24 años en esta malvita prisión Y aunque lleva metido en su pecho una gran pena y un gran dolor Era una tarde de enero y mi compañero se me acercó Me dijo quieres que hablemos y a mi lado se me sentó Me dijo cuéntame de tu vida cosas que tenga dentro de ti Le dije que tuve una buena madre pero a mi padre no lo conocí Y por andar con malas compañías a mi pobre madre perdí Ese hombre me dijo que hace mucho tiempo tenía una mujer Que a la cual amaba con el alma en su vientre llevaba un hijo de él Salió una tarde a buscar trabajo porque no tenía nada pa' comer Pero a todos los lados que iba nunca tomó suerte y no supo de hacer Se encontró con un viejo amigo y lo convenció de ir a robar Y a pleno robo todo se complica y un hombre inocente tuvo que matar Desde hace 24 años está bajando todo su error Besando siempre en su buena amada y en su hijito que no conoció Le pregunté por su amada como se llamaba y él respondió Me dijo el nombre completo y un sudor frío por mi corrió Esa mujer era mi madre y frente a mi padre estaba yo Esta la historia que le pasa a cualquiera Una historia de vida que me sucedió No tuve padre pero tuve una madre Que toda su vida por mi lucho Aquel que tenga una madre Aquel que tenga una madre Que siempre la cuide y sepa valorar Porque el día que ya no la tenga Mucho le hará falta pero tarde será Esta la historia que le pasa a cualquiera Una historia de vida que me sucedió No tuve padre pero tuve una madre Que toda su vida por mi lucho Aquel que tenga una madre Que siempre la cuide y sepa valorar Porque siempre la cuide y sepa valorar Gracias.